La vida espiritual del alcohólico El alcoholismo, conocido como crónico, es una verdadera enfermedad que todavía desconcierta a los especialistas de la salud en la sociedad. Sin embargo, su conocimiento es vital. El conocerlo abre la esperanza de recuperación a aquella persona que cae víctima de la enfermedad. El desconocimiento del alcoholismo como enfermedad conduce irremediablemente hacia la cárcel por haber cometido algún delito, hacia el cerebro o hacia la muerte, e inclusive hacia el manicomio por los daños irreversibles ocasionados. La enfermedad solo presenta dos alternativas a seguir. La recuperación, que se inicie con la abstinencia de cualquier cantidad de alcohol, o continuar bebiendo hasta desembocar en la muerte. Cabe aclarar que la sola abstinencia es solo el punto de partida para la recuperación. De ninguna manera es la recuperación, quien solo se abstiene de ingerir alcohol y continúa con su vida ingobernable, perpetua, su propio infierno de sufrimiento. Así, así está en un antiguo relato japonés. En una ocasión un belicoso samurái desafió a un maestro Zen a que le explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje respondió con desdén. No eres más que un patán. No puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó. —¿Podría matarte por tu impertinencia? —¡Eso! —repuso el monje con calma. —¡Es el infierno! Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. La hazaña del relato nos da una buena pauta a los que somos alcohólicos. Se vive en el infierno cuando los defectos de carácter nos dominan, y se vive en el cielo cuando los principios espirituales dominan los defectos de carácter. Esto último es la recuperación. Como toda enfermedad, el alcoholismo tiene su propia sintomatología. Es decir, cuenta con un amplio cuadro formado por sus signos y síntomas claros y tipificados en la medicina como patología alcohólica y en la psiquiatría como psicopatología del alcoholismo. Estos signos y síntomas se manifiestan abiertamente en cada uno de los niveles afectados por el alcohol en la que la persona lo ingiere. ¿Y cuáles son esos niveles que el alcohol afecta en la persona humana? Antes de responder, cabe hacer notar que únicamente la persona humana bebe alcohol. Ninguna otra criatura terrestre consume bebidas etílicas, ni los animales, ni los peces, ni las plantas, ni las aves, etc. Ingerirlo va en contra de su naturaleza. Los animales lo rechazan. Si metemos peces en alcohol, se mueren. Las aves ni se acercan a ello, y si regamos las plantas con alcohol, se queman, se secan y mueren. Así se cumple el refrán popular que corre de boca en boca entre alcohólicos en recuperación. El alcohol mata lo que está vivo y conserva lo que está muerto. Entonces los únicos que consumen alcohol son el hombre y la mujer. Uno de cada diez bebedores desarrolla la enfermedad del alcoholismo crónico, y cada enfermo arrasa consigo a cuanto menos cinco personas más. Es decir, los que viven día a día con el que se enferman severamente sus emociones, la familia, los amigos, etc. Una esposa, miembro de Alanón, lo expresó en una información pública en Alcohólicos Anónimos, en Itchil. Mi esposo bebió alcohol, y mis hijos y yo bebimos sus emociones. Así de espeluznante, enigmática, inmortal es esta enfermedad del alcoholismo. Pero, ¿cómo se cataloga la enfermedad del alcoholismo crónico? La enfermedad es catalogada en la actualidad como una enfermedad física, mental, espiritual y social. Es de Alcohólicos Anónimos el mérito de haberle llamado al alcoholismo enfermedad física, mental y espiritual. Y en toda la literatura se hace referencia también a las consecuencias sociales. Alcohólicos Anónimos le regaló a la humanidad este concepto en 1935. Las grandes aliadas de Alcohólicos Anónimos han profundizado con el paso del tiempo sobre los signos y síntomas de la enfermedad. Considero conveniente hacer un breve recordatorio de los principales signos y síntomas de cada uno de los niveles que el alcohol afecta en la persona que bebe. Entre los síntomas que afectan notoriamente en lo físico o a la persona alcohólica destacan La famosa cruda, y que consiste en un tremendo dolor de cabeza, vómitos, gastritis, pancreatitis, cirrosis hepática, impotencia y ligero aumento de hormonas femeninas que pueden provocar un pequeño desarrollo de las tetillas. Polineuropatía, que consiste en calambres, entumecimiento o incluso en parálisis parcial de los miembros inferiores. Poliuria, emisión excesiva de orina, arritmia cardíaca o taquicardia, insomio, alteración nerviosa, manifestado con temblores en las manos, disminución del campo visual y en los casos más agudo puede haber ceguera. Los signos y síntomas mentales más sobresalientes son Obsesión, el alcohólico piensa en la bebida y en beber lo más pronto posible. La ansiedad, en ningún lugar se siente a gusto. Miedo, el excesivo sin razón. Y puede desencadenar una celotipia, que es una desconfianza de un modo enfermizo de su pareja, la depresión, las alucinaciones visuales o auditivas, deliriums remens aterrorizantes, delirios de persecución, amnesia alcohólica o lagunas mentales. En los casos agudos sobreviene la psicosis, esquizofrenia o la demencia alcohólica. La sintomatología en los campos espiritual y social también son notorios. Sentido de indignidad, culpabilidad, resentimientos, remordimientos, vacío interior, pérdido del sentido de la vida, con pensamientos peligrosos que lo acercan al suicidio. Odios y rencores que desembocan en homicidios, violencia y agresión de toda índole, hipersensibilidad emocional, robo, pereza, inmoralidad sexual. Se desarrolla excesivamente la capacidad de mentir, defraudar, embaucar, hipocresía, autoconmiseración, delirios de grandeza y manipulación. Todavía sorprende la intuición, audacia y aportación pionera de Alcohólicos Anónimos cuando llegó a expresar que el alcoholismo es una enfermedad que va más allá de lo físico y lo mental y que alcanza lo más íntimo y sagrado de cada ser humano, lo espiritual. En el capítulo quinto del libro grande está la afirmación. Nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la enfermedad? La sabia literatura de Alcohólicos Anónimos, fundamentada en la experiencia de infinidad de alcohólicos, asegura que Se ha descubierto que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro la verdadera naturaleza de esta enfermedad, esa persona se dirá. Puede ser que estos Alcohólicos Anónimos tengan razón. Y, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la enfermedad del alcoholismo? En Alcohólicos Anónimos, el alcohol es llamado un diablillo. Así le llaman también grandes escritores como Shakespeare, ¡Oh, tú! Espíritu invisible del vino. Si careces de nombre, con que se te puede conocer, te llamaremos demonio. Tomas a un hombre razonable, lo conviertes de pronto en un imbécil, y acto seguido lo dejas hecho una bestia. Cada copa más es una maldición y el ingrediente de un diablo. Y él mismo, alcoholismo crónico, es denominado en Alcohólicos Anónimos, la perversa enfermedad del alma que proviene del cuarto paso. Tan firme es esta convicción en Alcohólicos Anónimos, que a todo aquel que tiene problemas con la bebida se le sugiere que considere, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que sólo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Un destacado médico cubano llega a decir que la naturaleza exacta de la enfermedad alcohólica está en el resultado de un ritual satánico. Así lo describe. La vid fue regada con sangre de mono, sangre de cordero, sangre de león y sangre de cerdo. En efecto, cuando el alcohol comienza su acción sobre el sistema nervioso, lo primero que deprime son los centros que garantizan el comportamiento social adecuado, y esto hace que el sujeto se conduzca en forma diferente haciendo papeles ridículos y monerías. Un poco más de efecto y a veces hace que el sujeto acepte ofensas y humillaciones y se comporte como un cordero. O, contrariamente, se muestra agresivo y destructivo como si fuese una fiera. Finalmente, aparece el descuido por la presencia y el asco, propio de los alcohólicos en fase avanzada y de los grados profundos de embriaguez. Entonces, la figura animal más representativa es la del cerdo. Así, el alcohólico es mono, cordero, león y cerdo. Por lo tanto, el alcoholismo es una enfermedad cuyo impacto centra está en el espíritu. Con base en ello, se le llama la enfermedad del alma. Esta es la concepción que tiene alcohólicos anónimos de la enfermedad y en virtud de su propia concepción. Del alcoholismo diseñó un programa de recuperación centrado en un 100% en la espiritualidad. Toda su literatura está permeada en la atmósfera espiritual. Hemos escrito un libro que creemos es espiritual así como también moral. ¿Y qué quiere decir? Desde luego que vamos a hablar acerca de Dios. Así está el capítulo 4 del libro grande. Pero decir que es 100% espiritual, sin ningún tipo de rebaja en el tanto por ciento, es afirmar rotundamente que es espiritual. De ningún modo es religioso. Alcohólicos anónimos mantiene colaboración con las religiones y las considera sus aliadas. Pero de ninguna manera es una asociación religiosa, ni se identifica con alguna religión, ni organiza eventos religiosos. Es un programa espiritual porque hunde sus raíces en principios espirituales. ¿Qué son los principios espirituales? Constituyen un conjunto de valores eternos. Son el patrimonio espiritual de la humanidad. Están presentes en todas las religiones, pero rebasan toda religión. Los principios espirituales tienen su origen en Dios. Él es la fuente de donde provienen. Son parte constituyente de ese reino de espíritu del cual habla el capítulo 4 para nosotros. El reino del espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo, para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos, y los principios espirituales son las semillas de la vida plena, útil y feliz, que están presentes en el programa de los doce pasos, las doce tradiciones y en los doce conceptos del servicio mundial. Pero, los servidores son los meseros del poder superior. El mismo capítulo séptimo del libro grande sugiere cómo proceder con un alcohólico al que se le quiera pasar el mensaje. Dile exactamente qué fue lo que te sucedió. Haz hincapié sin reserva en el aspecto espiritual. Y un poco más adelante continúa diciendo, nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual. Sencillamente muéstrale el equipo de instrumentos espirituales para que los inspeccione. Demuéstrale cómo funcionaron para ti. Ahora bien, conviene tener claro cuáles son esos instrumentos espirituales que constituyen el equipo de recuperación. Todo en Alcohólicos Anónimos tiene un profundo sentido espiritual. Los alcohólicos son como el cirujano o terapeuta espiritual, que han obtenido su doctorado en los cuatro campos donde el alcohólico es rey supremo. Falsedad, autoengaño, evasión y autoconmiseración. Es decir, se han doctorado en la universidad de la vida. En Alcohólicos Anónimos, las personas, lugares, actividades, literatura y el tiempo que tiene un profundo sentido espiritual. El conjunto de instrumentos espirituales para la recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos está aquí a la vista. Número 1. Los principios espirituales, que son los pasos, las tradiciones y los conceptos. Todo el libro grande habla de la vida espiritual esencial al alcohólico. Así lo dice. La vida espiritual no es una teoría. Tenemos que practicarla. Número 2. El alcohólico mismo. En su cuerpo está la enfermedad y en su interior está la medicina. En él está el virus, que es el alcoholismo, y en él están también los anticuerpos, los principios espirituales. Y todo alcohólico necesita de otro para mantenerse sobrio. Así lo dijo Bill después de haber platicado con el Dr. Bob. Yo necesitaba a ese alcohólico tanto como él me necesitaba a mí. Número 3. El apadrinamiento. En Alcohólicos Anónimos se vive con todo el dramatismo aquella sentencia evangélica contenida en la Biblia en la que se afirma que un ciego está imposibilitado para ver y por tanto está incapacitado para guiar a otro ciego. Pero en Alcohólicos Anónimos, cuando el ciego comienza a ver, sí puede guiar a otro ciego. El libro grande insiste en que una autoadmisión solitaria no es suficiente. Es de vital importancia tener un padrino para hablar con él. Pero el padrino ha de ser una persona indicada. Ha de ser capaz de guiar con el sigilio. Es importante que esa persona pueda guardar el secreto. Número 4. El grupo. Cada grupo de Alcohólicos Anónimos es fuente de sabiduría y vida nueva. Cada uno es una arteria mundial de Alcohólicos Anónimos que está comunicando la gracia salvadora de Dios. Él es el contacto con el grupo, el que contribuye a cada alcohólico, siga detenidamente las instrucciones y evite fallar. Así es como hemos empezado a sentir dentro de nosotros mismos el flujo de su espíritu. Número 5. La sesión. Es en la sesión donde se comparte la medicina entre alcohólicos. En la sesión hay que evitar ir solamente a sentarse. La sesión es para escuchar, compartir, servir, convivir, orar y, en síntesis, crecer es el objetivo de una sesión. Cada sesión es un verdadero banquete espiritual y los servidores son los meseros del poder superior. Número 6. La tribuna. La tribuna es el lugar sagrado en el que alcohólicos comparten su experiencia de dolor y sufrimiento mediante la llamada catarsis. Es el lugar donde el alcohólico se abre muriendo a sí mismo y dejando florecer de nuevo la vida en él. Las palabras que salen de los labios de los compañeros que comparten en tribuna son semillas de vida nueva. Número 7. La literatura. Toda la literatura de alcohólicos anónimos viene a ser como una junta impresa a través de la cual se comunica la experiencia, fortaleza y esperanza de programa y refleja una amplia visión de la cual experiencia de alcohólicos anónimos puede llevarte a la recuperación, la unidad y el servicio. Su objetivo es servir de ayudar para practicar los principios de alcohólicos anónimos en todos nuestros asuntos. La medicina entra por los ojos, leyendo la literatura y viendo a los recaídos y a los que están sufriendo su alcoholismo abstemio. Y la medicina entra por los oídos, escuchando las experiencias de los compañeros y dejándose conducir por las palabras de un buen padrino. Número 8. El tiempo. El mismo tiempo tiene una profunda carga espiritual en alcohólicos anónimos. El pasado es un cheque cancelado. El futuro es incierto, pues aún no llega. Solo contamos con el día de hoy. Por lo tanto, lo fundamental es solo por hoy, solo estas 24 horas. Somos hombres y mujeres de 24 horas y hay que vivir y saborear cada instante. Número 9. Las reuniones públicas. Las mismas acciones públicas tienen todo un sentido espiritual de servicio al alcohólico que todavía está en el mar del alcoholismo. Las acciones públicas son diversas. Informaciones, convenciones, congresos, simposiums, aniversarios de grupo, celebraciones de aniversarios de los compañeros, etc. Estas son algunas de las formas de pasar el mensaje y devolver la preciosa dádiva que se ha puesto en las temblorosas manos de cada alcohólico en recuperación. Es una de las maneras como los sembradores de sobriedad esparcen las semillas de la nueva vida en los surcos abiertos de la sociedad. Quienes hacen germinar la semilla, la desarrollan y la hacen dar frutos, es Dios y la buena voluntad de la vida espiritual del alcohólico. Hemos llegado al final de este audio. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Felices 24 horas y hasta la próxima.